¿Usted se apuntaría para la candidatura? Completamente. Yo quiero ser el próximo candidato y luego presidente de la República. Sí, sin duda. Del PAN, estoy de acuerdo en una alianza con la sociedad y con otros partidos. No estoy de acuerdo en una alianza con el PRI. Lo he dicho muchísimas veces. Creo que es un error y creo que no ha funcionado. Y yo lo que impulsaría es que en todo caso abramos el proceso y que veamos de qué cuero salen más correas. Si alguien más, hombre o mujer, despierta interés y es quien encabeza, yo voy a ser encantado, muy generoso, de apoyar sin nada a cambio. Nada. Pero si a mí me toca encabezar y si logramos despertar esa simpatía en este tiempo, sabremos sumar. Lo que yo creo es que al día de hoy no hay un liderazgo competitivo de la oposición y lo tenemos que generar. Y tenemos todo el 2023 para hacerlo. La silla está vacía. La pregunta es quién la puede llenar. Yo creo que hay que competir por esa silla que represente el liderazgo. No tienen fortaleza las corcho de latas de Morena. Se las da la oposición y lo que sí tienen fuerte es la marca y al gobernante. Pero ellos no van a estar en la boleta. Cuando menos el gobernante no. Andrés Manuel no. Yo digo, a mí no me da miedo competir con ellos. Venga, bienvenido. Mi respeto, por cierto, para ellos. No tengo nada en lo personal. Pero no los veo con un arrastre como lo tenía Andrés Manuel. Para nada. El día que quieran. Debato con quien quieran. Y claro que vamos a ganar. Yo lo digo con toda contundencia. Yo pienso distinto que el presidente. Soy uno de los opositores más firmes en el Senado de la República. Pero no es mi enemigo. Ni lo odio ni le deseo mal. Al contrario. Quisiera que le fuera bien al país. Me parece que hay que aprendernos a escuchar y entender que México es un mosaico plural de ideas. Y lo que tenemos que tratar de lograr es un punto en común entre esas visiones distintas. Los ciudadanos pensamos distinto y qué bueno que así sea. Por eso somos libres. O sea, deberíamos de fomentar eso. No estarlo excluyendo. Pero también mi mensaje va a la oposición. Porque a veces la oposición le contesta con el mismo más odio al presidente. Y a veces los discursos de oposición traen el mismo más odio. Y las mismas son más groserías. Yo diría, a ver, no se trata nada más de ser anti-AMLO. Por supuesto que hay que defender cuando algo está mal. El decir, esto está mal y no lo vamos a probar. Pero inmediatamente pasará cómo sí mejorar el tema. Parece que a la oposición nos ha faltado plantear una alternativa de cómo sí sacar adelante México. Y no nada más quedarnos en el anti-AMLO. Eso es parte de la oposición que yo quiero ser. Y es lo que estoy tratando de construir junto con otras gentes. Por eso decimos, claro, presidente, ni en el mejor de sus sueños el PAN le va a dar un solo voto en el Senado para que usted invada la autonomía y la independencia del INE. Quiere hablar de fortalecer la democracia, estamos listos. Quiere hablar de dominar el árbitro electoral, no se lo vamos a permitir. Así de claro. Muchas gracias. Déjenme ser completamente claro. Las y los senadores y senadoras del PAN vamos a defender a muerte la autonomía y la independencia del árbitro electoral en México. Vamos a defender a muerte nuestra democracia. Lo que el presidente está intentando hacer principalmente son dos cosas. Una, invadir y dominar al árbitro electoral. Esa es la verdad. Disfrazándolo de bonito, de democracia, pero lo que quiere es hacerse del control del árbitro electoral. Y dos, quiere tener el control del Congreso de la Unión a través de un modelo de integración que le permite sobrerepresentarse. Ni una ni otra le vamos a permitir. Hoy lo que le decimos al presidente es, sea demócrata, gane las elecciones con votos. El INE ha tenido la capacidad de contar los votos. Tan es así que los contó y bien en la elección del presidente López Obrador, garantizando alternancia. En la elección de Peña Nieto, garantizando alternancia. En la elección de Calderón, garantizando una elección. En la elección de Fox, garantizando alternancia. Eso es lo que necesitamos. Se puede mejorar sin duda alguna. Pero para que no quede duda, los y las senadoras del PAN no vamos a negociar ni un milímetro, ni un milímetro en autonomía y en independencia del árbitro electoral. Así es que hagan la presión que quieran, pero aquí no van a pasar. Porque se trata de que defendamos, que se cuenten bien los votos y que exista democracia en este país. Dicho eso, ¿se puede mejorar temas? Claro que sí, que sí que cueste menos, una mejor representación en la Cámara, esquemas que fortalezcan la rendición de cuentas, empoderar a los ciudadanos. Claro que sí. Pero jamás a costa de la democracia. Sobre la encuesta. Primero, preocupante que solo el 27% de la población conozca la iniciativa. Yo lo que diría es, pues no es representativo. Necesitamos abrir el debate. ¿Tampoco la otra lo sería entonces? Ninguna encuesta que el 27% de la gente conozca el tema sería algo positivo y tendríamos que trabajar en ello. Segunda, cuidado con las preguntas, porque fíjense el engaño nada más. Dice el presidente, quiero eliminar los pluris. ¿Estás a favor de eliminar los pluris? Contesta la gente. Sí. Pero resulta ser que la iniciativa del presidente no solo no propone eliminar los pluris, sino que propone que todos sean pluris. Entonces, es un engaño. ¿Estás de acuerdo en que se vote la gente? Sí. Ah, pero si te explico el riesgo que existe en convertir esto en un concurso de popularidad, estoy seguro que ya no. Ejemplo concreto. ¿Estarían de acuerdo en que Cuauhtémoc Blanco, líder popular futbolístico, que tan es popular que logró ganar un Estado, salga una elección y con su popularidad se convierte en consejero del INE? Yo no. ¿Por qué? Porque tiene ya marcadamente una preferencia electoral. ¿Se fijan cómo no se trata de ser popular? Un artista, un deportista, se trata de que sean árbitros imparciales y autónomos. Alguien puede ser muy popular, pero completamente viciado en su opinión. Es como si en una final del fútbol, de repente agarraras a la estrella de un equipo y dices, ¿qué crees? ¿Vas a ser árbitro? Eso es justo para el otro. No, puede ser muy estrella, pero no tiene las características para ser un árbitro. El árbitro es árbitro. Se trata de que sea autónomo, independiente y que no cargue la balanza para ninguno ni otro lado. Por eso decimos, claro, presidente, ni en el mejor de sus sueños el PAN le va a dar un solo voto en el Senado para que usted invada la autonomía y la independencia del INE. ¿Quiere hablar de fortalecer la democracia? Estamos listos. ¿Quiere hablar de dominar el árbitro electoral? No se lo vamos a permitir. Así de claro, así de fuerte. Y la pregunta de que se elijan directamente por votación y no que los partidos los nominen. Por eso, me parece que es una trampa. Primero, ¿quién propone a los finalistas? El presidente. ¡Tarán! ¿Qué pasó con la democracia? El presidente va a presentar 20 perfiles. ¿Quién es los que él quiera? Por eso pongo el ejemplo de un Cuauhtémoc Blanco o de cualquier otro perfil, pues, que pueda ser popular pero que no garantice imparcialidad. La mayoría en el Congreso. El Poder Judicial. No, no es para eso. ¿Quieren mejorar el mecanismo de selección? Yo también, porque tiene mucho margen la Jucopo en la Cámara de Diputados. Hagamos concursos de oposición. Son filtros que no tengan nadie, ningún tipo de liga compartido y escogemos a los mejores. Si quieren, por tres quintas partes, para que no haya este esquema de cuates y cuotas. Pero sacar los perfiles con una propuesta del presidente, por favor. Eso es a tole con el dedo y es querer dominar al árbitro electoral. ¿Qué le pasa al presidente que no tolera que exista un órgano que no esté rendido a sus pies? Quiere controlarlo completamente. No se lo vamos a permitir. Así de claro lo decimos. Senadores, me gustaría conocer su opinión del destape que hizo ayer el senador Mancera de Ricardo Monreal como posible candidato de la Alianza. Me interesa mucho conocer su opinión. Pues miren, no lo hemos platicado, pero yo lo digo con toda claridad. A mí me parece que no tenemos que andar buscando perfiles en Morena para la oposición. O sea, en la oposición, en los distintos partidos, en la sociedad civil, hay mucha gente que tienen ideas propias, que estamos luchando por evitar los males de este país y con todo respeto para cualquier perfil, que hay buenos perfiles, buenos y malos, pero se trata ahorita de salvar a México del daño que le están haciendo ellos mismos. Yo no comparto, al menos en lo personal, ¿verdad? Que te traigas a alguien que ha estado ayudando a ese daño como alternativa de cambio para el país. Esa es mi opinión personal. Teniendo una buena opinión de la persona que me estás preguntando, pero creo que no compartimos visión de país. Tan es así que acabamos de debatir la lucha para evitar la militarización y dónde estuvieron los votos de unos y de otros. Está la reforma educativa con el daño que le están haciendo en términos de calidad. ¿Dónde estuvieron los votos de unos y de otros? Están todas las solicitudes de comparecencia, rendición de cuentas para cambiar la estrategia de seguridad pública, para poder apoyar a la gente con un ingreso básico, para poder ayudar a la gente en términos de pobreza. ¿Dónde está la postura de unos y de otros? No, yo no creo en el dicho de que para un desesperado cualquier hoy es salvavidas, pues, para decirlo muy claro. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad entre todos los que tengamos ese interés de debatir ideas y de encontrar quién es él o la persona ideal para encabezar un proyecto de cambio, esa es la palabra clave, de cambio ante el desastre que ha representado el gobierno de Morena. Esa es mi opinión con todo respeto para la buena opinión que yo pueda tener de a uno u otro perfil. Esa es mi opinión personal.